Y este portal es para... ¡Juan Carlos! El último bailecito del año. El último bailecito del año. Porque el próximo vendrá renovado, Juan Carlos. Hay que cambiar el paso para el año que viene. Exacto, yo también ya lo voy a cambiar. Eso aplica para Jeremy también. La flechada es... ¡Gaby! ¡Gaby, trae maleta! Es parte de los rituales que hay que hacer este año. A ver, mi príncipe de los sueños. Cuéntame esto de las maletas que tenemos que hacer el último día del año. Lo de las maletas es maravilloso para que viajes. También recuerda que si tomas tres monedas en tu mano izquierda y das vuelta a la manzana, no solo vas a viajar, también vas a tener dinero. Ahí está. Una vuelta a la manzana con maleta y con tres monedas. Estaremos dando consejos durante todo el programa para que los pongan en práctica este 31 de diciembre y reciban el año con mucha prosperidad. Juan Carlos. Bueno, a ver, hablando de fin de año, ¿qué es lo mejor y lo peor que te pasó este año? Lo mejor que me pasó este año, lo mejor fue estar aquí en este portal. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás dispuesta a agarrarle las maletas a Juan Carlos? Sí, ¿por qué no? Las ventajas también, las ventajas también, ¿sí? Sí, ¿por qué no? Muy bien, Serrat. Hola, oye, ¿tú crees que para el próximo año Juan Carlos ahora sí acepte que está enamorado de mí? Pues mira, yo creo que eso lo tendrías que platicar con él, no conmigo. Y yo te, yo le quiero preguntar a la flechada. Digo, o sea, pedí tu opinión para darte importancia un poquito, pero bueno. No te preocupes, con la actitud que yo tengo es más que importante. Me parece muy bien. Ahí está la respuesta. No quiero pelear, no quiero discutir, no, entonces estoy tranquilita, por eso sí, ¿no? No, no estamos discutiendo. Que sean los de tus promeniositos del próximo año. Sí, uno de mis propósitos el próximo año es ser más sincera que este año. ¿Más? ¿Más? Ay, Dios mío, la que nos espera. Voy con todo el próximo año, voy con todo. Y menos cínica. Ande. Jeremy. Hola. ¡Ay, Dimitri! Perdón, me confundí, Jeremy, era Dimitri. Sí, no, no, no. Tal vez. Es que algo tienen en común. Que somos venezolanos. No, que él fue el culpable por darme a los cuernos. Una tristeza en común. A mí me pasó lo mismo, Jessica, se paró. Sí, me confundí. Te confundiste. Sí, por ejemplo, si a Jeremy porque me confundí, dije, ay, Dimitri, te juro, Carmen me entiende ahora. ¿Cómo te ibas a confundir, vale? Bueno, en cualquier caso, hola, bebé. Ah, yo digo. Ok, si salieras hoy de cita, o digamos, Juan Carlos tuviera un accidente y se desfigurara y se pusiera todo feo. Ay, gracias. Bueno, ok, digo, no sé. Oye, Dimitri, espérame, esos deseos no. Es verdad, es verdad. Ahora sí que como si, cruz, cruz, que eso no suceda. No, no, yo no lo deseo, ¿eh? Pero es un hipotético. Podría que, no, no, no se lo deseo, no, el corazón no. Pero, ¿qué pasaría? ¿Lo querrías igual? Sí. ¿Por qué? Ahí está. A ver, mi querido Juan Carlos Acosta. Creo que realmente una persona, por las situaciones que pasen en el físico, no influye demasiado lo que hay en el corazón. En algunas ocasiones esto puede llegar a sensibilizarte más, a crear lazos como más fuertes y a disfrutar más la relación de pareja. Padme Evidente, muchas predicciones para el siguiente año. Bueno, creo que para aquí, con el primero que voy a empezar es con Serrat, en el cual para ti te voy a responder. Sí, va a aceptar que está enamorado de ti. Yo en este momento lo siento bastante deprimido. Y bueno, por ahí en el 2018 nos va a dar una gran sorpresa. ¿De qué? Ay, 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 ay. Son amigas, me parece. Padme Evidente, es Evidente, ¿eh, Juan Carlos? Es muy buena. ¿Cuánto le pagaste, Serrat? Cristian. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Antes de levantar ese portal, ¿qué y tú? Antes de que levantemos el portal, uno de mis propósitos es seguir siendo su majestad. Seguir siendo el más guapo del programa. Mi pregunta para las flechadas es en relación a eso. Te vamos a volver a traer tu trono, ¿eh? No, no, pero no, ya. La pregunta es, oye, ¿no te molesta que Juan Carlos sea tan creído? A ver si uno de los propósitos es que deje de ser tan creído, ¿no? ¿Por qué pensás que soy creído? Porque sí lo eres. ¿En qué? Es una persona que exagera de soberbia, te sientes peor que Luis Miguel, mano. Acá el único soberbio sos vos, que decís que sos un rey, yo soy uno más. Pero yo sí lo soy, o sea, esa es la diferencia. Ay, Cristian, no. Ahora entiendo, ahora entiendo. Bueno, ya levantemos este portal, ella está preparadísima ya, Gaby. Maleta, actitud y todo. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, 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 si tú quieres andar conmigo. Yo todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descansar. Y la maleta, Gaby, la maleta. No la olvides. Si no, no vamos a viajar. Si no, no nos vamos. A ver, ya saben cómo tienen que hacer el 31, ¿no? Tienen que correr con la maleta. Hagan el ejemplo. Hagan el ejemplo. ¿Los dos juntos? Sí. Tenemos que correr juntos, si no, no nos vamos bien. Están las dos acampanadas, ya se comieron las uvas. ¿Y por dónde corremos? Entonces, tienen que dar una vuelta, una vuelta. Bueno, la verdad que tus respuestas fueron muy buenas. Has callado a una persona que es difícil de callar. Me gusta tu actitud. Y aparte ya hicimos el recorrido para el viaje. Así que, vamos a decirlo. ¡Bien! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Qué mejor que terminar el año en una cita, señores, viajando. Oye, ya entendí por qué yo siempre me voy rotísimo a los viajes, porque yo nada más me llevo la maleta, nunca me llevo las monedas. Príncipe, no me habías dicho eso, caray. La bolsa llena de monedas. Las monedas, señores, acuérdense, no se vayan con las puras maletas, las moneditas en mano, porque si no, entonces, pues luego cómo gastan las vacaciones. Necesitamos money. Y el príncipe siempre se va bien pudiente a los viajes, ahora entiendo cómo. De pieza a cabeza, mi príncipe. Vamos a preparar con la maleta. Esa cita y pues a lo mejor un viaje, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vamos por las monedas! ¡Adiós! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!